Desde el Teatro Pablo Tobón Uribe estamos muy felices de volver a tener a circular en nuestra casa, de que las músicas de Iberoamérica vuelvan a Medellín y que las músicas de Medellín vuelvan a Iberoamérica, es una manera de reconectarnos, de que vuelvan una gran cantidad de organizaciones, de personas del ecosistema de la música latinoamericana que se encuentran acá para decir que estamos vivos, para decir que seguimos produciendo una gran cantidad de riqueza cultural alrededor de la música, de las músicas, estamos muy emocionados después de tanta oscuridad volver a tenernos acá, sentimos que no solamente es importante por la reactivación económica de nuestro sector, sino por reactivar también la esperanza de una gran cantidad de ciudadanos que también encuentran en circular una posibilidad muy bella de encontrar agenda y contenidos musicales de mucha calidad. Todo el personal de Circular es maravilloso, nos hacen sentir como muy queridos, como si fuéramos familia aquí entre todos, ha sido muy bonita la experiencia y bueno vamos a ver con ese perfil de las músicas colombianas, pero también haciendo un paneo muy importante por músicas internacionales que nutren gran parte del sonido que también está buscando esta ciudad para reconectarse con el mundo.